eso tú convence al caballo de que se quede no 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 que se quede que se quede tiene que estar a caer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. ¿Y el baño te diste? ¿Y el baño te diste? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Alaspada de mi video. Gracias por ver el video. Ya. ¿La has dolido más en orgullo? Qué en el cuerpo? A la pobre. Pues ya sí. A Pulida. Si tuviéramos una casa. Si me la llevaba para la casa. Si. Yo también. Cuquita, si conseguimos casa, date por adoptada. A ver, lógicamente ya está en el estado, así que solo falta la casa. Ten cuidado, los saltos los carga el demonio, eh. No me digas. Mira que te lo he dicho, mira que te lo he dicho, pero poliñita, es decirlo, es que se ha asustado. Ush. Espera, 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 espera. Uy, uy, uy. Hola, tranquila, tranquila. Venga. Ushh Ushh Uy Qué día más No, qué noche más No, qué noche más Sí Más tétrica Vamos rápido Tiene un mal presentimiento y no sé por qué Si no, tú, a ti también te está pasando Ushh Ulguita, a donde la comida En donde los Bacardi Tú que eres tan lista, corre Tú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto? 250. ¿Cuánto has dicho que tiene? Tengo 169... 277 ahora. Bueno, yo tengo 30 dólares. Nos quedamos con la hembra, ¿qué es lo que más nos falta? Vale, pues ¿cuánto cuesta...? Fue, es que venderse un 20 paus. 20. A ver, imagínate que mezclamos esta con el criollo. Nos puede salir un criollo marrón. Uno como este pero en negro, con el pelo negro. Vale, pues... Pues hacemos una cosa. Vendo yo... Yo tengo el macho, sí. Vendo al macho... No.